Hola, hola, eres bienvenida nuevamente a mi canal, gracias por verme, por apoyarme, si eres nuevo por favor suscríbete a mi canal y déjame un me gusta, eso me ayudaría un montón para que demás chicas pues me encuentren dentro de YouTube y puedan ver las reseñas, puedan ver los hauls de los productos Oriflame, así que quédate para ver quién me solicitaron en el mes de marzo. Bueno chicas, les traigo mi pequeño pedidito pero bien puntualito del mes de marzo, aquí les tengo el catálogo bien veraniego, así como vengo yo veraniega. Si les gusta este labial, por favor las invito a que me sigan en el Instagram, ahí estoy en una nueva actividad que tengo con mis seguidoras sobre la huelga de labiales, conócelas en mi perfil, vas a encontrar una carpetita que se llama Lipstick Stripe, que es el hashtag, y ahí vamos a tener todos los labiales que yo tengo dentro de mi colección, siempre miramos uno diario, el color, el desempeño, para que tú botes y veas y te sirva de guía para comprar tus labiales, por supuesto, te voy a enseñar, aparte de los que tengo aquí, otros que tengo allá, para que veas los preciosos labiales que hay dentro de mi colección. Bueno, vamos a empezar con este pequeño pedido que me hicieron del mes de marzo, con productos de maquillaje, y los primeros que me solicitaron fueron estas pomaditas de la línea de WAN, uno es mío y otro es de mi clientecita. Y este producto yo tuve demasiada curiosidad en ver de qué se trataba y solicité el mío, pues yo estoy acostumbradísima a utilizar productos en polvo en mis cejas, yo nunca he utilizado lápiz y siento que no era para mí, no me podía hacer los trazos o el lápiz como que la puntita se volvía demasiado gruesa y me quedaban, no. A mí no me gusta dibujarme las cejas, yo siempre lo digo, me gusta más de forma natural y este producto me sorprendió bastante, chicas. Viene en este formatito y trae su pincel por acá, un pincelito bastante bonito y yo ya lo probé, les voy a dejar la reseña de este producto y este es el tono que me pedí, que es el dark brown, es el más oscurito y es el que actualmente pues tengo en mis cejas, para que ustedes lo vean. Viene así la pomadita, muy bonita, no tienes que usar tanto producto para estilizar tus cejas, así que es un producto que te va a tardar bastante tiempo y creo que se ha convertido en uno de mis favoritos hasta el momento y lo voy a seguir utilizando por supuesto. Otro producto que me solicitaron son estas preciosas perlas de la línea Yortani Gold, este viene en el tono Sublime Radiance, es de una clientecita, no voy a abrir la de ella, yo tengo las mías acá, les voy a enseñar. Este es el tono Sublime Radiance que tiene perlitas rosadas y como color naranjitas y se ven así de esta forma. Venían en súper promoción en el catálogo, así que ella aprovechó la promoción y este Sublime Radiance es el que actualmente llevo en mi rostro. Miren qué belleza de frío para este verano, está precioso porque se ve tu piel bronceadita y aparte tiene un toque como aterciopelado que me gusta bastante. Tengo también el tono Luminous Peach para que le sirva de guía. Este es más como naranjita, pero no te aporta tanto color, sino más bronceado. Y la diferencia entre uno y otro es que este trae más tonos para que te veas más colorida, más ruborizada. Y este es nada más como para darte ese glow. Aquí le dejo las diferencias entre ambos. Y ya las estoy botando también. Y estos son productos que te van a tardar un montón y son preciosos para ahorita presumir tu piel en el verano. Otro productito que me solicitaron de maquillaje es esta hermosa máscara de pestañas, la Tremendous Fierce. Esta es a prueba de agua. Yo tengo la mía por acá. Les voy a enseñar el cepillo porque es lo mismo, solo que esta que yo tengo no es a prueba de agua. Venía en el catálogo a un excelente precio. Y el cepillo es enorme, chicas. Así que si tú tienes las pestañitas demasiado pequeñas, este no es un buen cepillo para ti. A menos que lo trates de hacer con el máximo cuidado. Esto nos va a prometer volumen y pestañas largas. Que es cierto. Si lo dejas en el caso del mío, como no es a prueba de agua, pues lo que hago es ponerme una que sea a prueba de agua antes y después me aplico esta para tener pues mayor impacto en mis pestañas. Aquí está la que es a prueba de agua. El catálogo nos lo indica siempre. Viene un icono en forma de gotita de agua. Que eso quiere decir que no se quita pues con el agua, sino que tienes que usar un desmaquillante bifásico. Y aquí les dejo las dos versioncitas. Esta todavía está con su empaque. Y es lo mismo. Solo hay que tener cuidado de que diga waterproof. Otro producto de maquillaje que me solicitaron son estos hermosos plumones para los delineados de los ojitos. Este me lo pidieron en el tono negro. Son dos. Yo tuve la tentación de pedirme el mío, pero creo que al final me arrepentí a agregarlo en mi carretilla. Pues tengo unos lápices todavía y también yo tengo la versión anterior de este pincel o plumón. Solo que en el tono cafecito. Les voy a enseñar. Así es el plumoncito. Y esto te va a permitir pues tener trazos sumamente delgaditos. Y puedes hacer pues las marcas mucho más precisas. Y tú puedes manejar qué tan grueso o qué tan delgadito quieres que sea el trazo. Estos productos son buenísimos. Son a prueba de agua. Se los recomiendo bastante. Eso sí, la retirada siempre con un desmaquillante bifásico. Pues para que no te cueste mucho la retirada. Y con este producto terminamos la sección de maquillaje. Me pidieron este hermoso labial. Este es los Color Boost Lip Balm. Son unos bálsamos con colorcito. Este tono me pidieron en el Blush Pink. Que es el más, más clarito. Estos son chicas para aquellas que no les gusta pues pintar sus labios con demasiado color. Si no quieren ver más naturales. Este producto está bien precioso o para un día casual que no quieras verte tan maquillada. También está precioso. Proteges tus labios y le aportas un poco de color. Nos vamos a cuidado del rostro. Que es mi parte favorita del catálogo. Y en esta ocasión yo me pedí para mí este hermoso emulsión de la Lilia No Beige. Este producto nos va a prometer quitar las cicatrices del acné, los poros abiertos y también el acné en sí. Si tú quieres un producto avanzado que tenga resultados maravillosos. Te recomiendo que utilices este producto si tu acné es demasiado pues severo. Esto es una emulsión que vas a utilizar de día y de noche antes de tu crema. Vas a aplicar un pump y con movimientos circulares en el rostro más donde tengas las afecciones. Recordemos que los granitos salen en el momento menos esperado y cuando salen son un fastidio total. Entonces este producto nos va a prometer desaparecer esos granitos que no nos queden las manchitas negras o las cicatrices negras que deja el acné. Y también nos promete cerrar los poros ya a cierta edad. Con el proceso hormonal y todo eso pues nuestro rostro tiende a sufrir un poquito de granitos. Y por supuesto si tú tienes granitos o acné en otras áreas de tu cuerpo también este producto te sirve si te salen en el pecho, en la espalda o bajo los glúteos. También es un producto que puedes utilizar no solo en tu rostro sino también en esas áreas que es excelente. Como nos lo han dicho siempre en los seminarios podemos aprovechar los productos para cualquier área de nuestro cuerpo. De este producto les voy a traer una reseña también vamos a ver conforme el tiempo cómo actúa y si nos promete pues eliminar esas manchitas. Yo tengo unas aquí en la frente manchitas oscuras que me dejaron las marcas del acné y algunos granitos que me han estado saliendo pues por típicos de la mascarilla. Entonces vamos a ver qué tal me funciona este producto. Voy a estar tomando fotografías de mi proceso y les traeré la reseña por supuesto de esta emulsión de Novesh. Para el cuidado personal yo estaba entre la espada y la pared con los geles de duchas y al final pues me fui por este gelesote. Miren este trae 750 ml y es de oliva y aloe vera. Este producto chicas yo por supuesto ya lo utilicé, traía su seguro, yo ya se lo quité. Este producto es una maravilla para las pieles extremadamente secas. Este te va a prometer hidratación y además tiene un aroma como a spa delicioso. Cuando te lo aplicas en el cuerpo genera una espuma tan suave y sientes la piel pero extremadamente suavecita e hidratada. Con este producto yo me quedé sorprendida. No sé si hasta el momento está descontinuado o agotado. La verdad no sé. Pero si lo ven en el catálogo solicitenlo. A mí me encanta bañarme en las noches antes de meterme en la camita. Pues me lavo mi cuerpo y me gusta utilizar mucho geles de ducha. Si no tanto el jabón de barra porque siento que en la noche necesito una hidratación extra para que mi piel no sufra los cambios de la edad. Y ahora que estoy haciendo ejercicio mucho más que antes necesito que mi piel se mantenga firme. Y este producto es maravilloso para hidratar y cuidar nuestra piel. Y mucho más si es seca promete pues hidratártela y huele delicioso chicas y el tamaño está enorme. Así que me va a durar bastante este producto. Y aparte que es biodegradable o sea que cuando se vaya esto a la encantaría. Si se vagan los males pues no va a contaminar para nada. Y es un producto que sí le recomiendo para el cuidado de la piel. Bueno y la cerecita del pastel ya como último. Y por supuesto con permiso de mi hermana. Ella estaba buscando este collar de la línea Biflain. Miren la trajeta aquí se me manchó pues con estas cajitas. Creo que venía encima y tienen bastante tinte pero bueno. Ya ahí ella me perdonará. Este es el collar Rebel Puffet Up. Y este collar chicas mi hermana venía demasiado pues deseosa de tenerlo. Me decía cuándo va a venir el collar, cuándo va a venir el collar. Y al final pues aquí está y al fin me lo pudo solicitar. Viene en esta forma. Miren que bonito broche. Y por supuesto de este lado nos viene el cuidado de la joyería ¿verdad? Los más típicos que no debemos bañarnos con él ni aplicarle fragancias. Para que nuestro producto pues tenga mucha más durabilidad. Entonces aquí me voy a abrir ya con el permiso de ella. Y está bien precioso. Está enorme. Miren este collarzote. Es enorme pero tiene un brillo espectacular. Ella quería combinar esto con una blusa blanca de cuello y pues ponérselo. Miren el broche. Este imán súper potente. O sea que no se te va a caer solo si lo jalas demasiado duro. Pero es un collar súper precioso. Miren es como vino tinto. Y trae una redecilla si se dan cuenta ahí. Y todas las piedrecitas adentro que son el brillo espectacular. O sea no pesa nada el collar chicas. Esto casi no pesa. Lo que pesa siendo yo es más el imán. Y se vería así. Me agarré hasta un colocho ahí creo yo. Entonces se vería así el collarcito. Está bien bonito como para usarlo así con una blusa escotada. O como mi hermana lo quiere usar con una blusa blanca. Y poner el cuello aquí encima en que solo se vea esto. También quedaría precioso. Está bien bien bonito el collar. Bien elegante. Pero eso sí tienes que usar accesorios en las orejas pues bastante chiquitos. O no usar con este collar. Lo puedes usar un poquito más abajo. Está bien bonito chicas y no pesa nada. No pica el material para nada. Y se ve precioso. Me encantó a ella. Le va a encantar bastante por supuesto. Que lo ha venido deseando pues a morir. Pues aquí está tu collar nena. Mira no te arrepientas. Además que lo consiguió a un super precio. Ya con el descuento de socia. Por supuesto que le di. Y ella aprovechó su collarcito. Bueno eso ha sido todo en el pedido del mes de marzo que me han realizado. Les quiero traer aquí el catálogo del mes de abril que ya nos vino en la cajita. Y miren que preciosos productos. Estos productos los investigué un poquito para el método Curly. En lo que es el shampoo y el acondicionador. Por lo que bien los ingredientes del shampoo no es apto para el método Curly. Pues contiene sulfatos. Pero lo puedes utilizar como un detox perfectamente una vez o cada 15 días. Una vez a la semana o cada 15 días. Para que tengas pues una limpieza profunda. Además que esto huele a spa delicioso. Aquí trae los frotadores. Y si huele como a spa así súper elegante a plantitas. Está delicioso. Esta es una cremita para manos. Que la verdad me llama mucho la atención solicitarla. Viene el gel de ducha también. Que me está haciendo ojitos para las noches y más. Que son pues productos bastante orgánicos. Bastante pues veganos. Con fórmulas veganas. Me llama demasiado la atención solicitarlo. Y aquí está la presentación del acondicionador del shampoo. Que viene casi en el mismo aroma. También viene como lanzamiento esta cremita para manos de melucotón. Que se mira deliciosa. De durazno. Se ve deliciosa ahí la fruta. Me imagino que el olor ha de ser delicioso. Viene a un súper precio. Si la pueden solicitar para las manitas agretadas. Las cremas de mano de esta línea Oriflame. Pues es excelente para aquellas que sufren de manos extremadamente secas. Pero quieren aportar una fragancia deliciosa en ellas. También viene este nuevo desodorante de la línea ActiveL en crema. Solo que este es unisex. Y este es de duración de 48 horas. Y es la versión confort. O sea que ya viene el aclarante. Y aparte este que es solo protección de 48 horas. Y es unisex a un excelente precio. Si se dan cuenta. Vienen excelentes para aquellas que no les gusta. Pues resecar mucho el área de sus axilas. Pueden utilizar estos desodorantes en crema. Que están geniales. Viene nuevamente al 50% de descuento la línea Ecolagen. Y aquí está el precio por este lado. Esta línea si ustedes no han visto la reseña completa de la línea. Les dejaré por aquí el videíto sugerido. Para que vayan y vean la prueba de este producto. En solo meses en mi rostro. Yo estoy maravillada. Ya llorando estoy. Porque ya me terminé el serum. Mi contorno de ojos ya va en la recta final. Al igual que mi crema de noche. Yo sé que ya tengo mis otros productos. Pero sí voy a extrañar esta crema. Porque es excelente. Ustedes para aquellas que ya empiezan a notar. Pues líneas de expresión. Que ya empiezan a notar que su piel se va cayendo. O han bajado de peso. Y sienten que antes de llegar a su peso ideal. Necesitan protección en su rostro. Vitamina. Nutrición. Esta es excelente para evitar esas arruguitas. En el área de accesorios viene este precioso reloj. Como color uva. Está bien bonito el tamaño. Excelente presentación. En el área de accesorios. Siempre regalos para nosotras. Y también viene esta nueva joyería. Que es como más como para fiesta. Pero siento que es mucho brillo. Como para mí. Yo no utilizo ese tipo de accesorios. Así muy extravagantes. Así que creo que no la voy a solicitar. También vienen estos spray corporal. De las famosas fragancias del catálogo. Estas vienen a 55 pezales. Demasiado económicas chicas. Para aquellas que quieren tener una fragancia en su cuerno. Pues así súper rica. Ya que viene el calor así extremo. Esto es maravilloso. Para cuando sudas. Pues transpiras el olor de las fragancias. Y son fragancias pues bastante ricas. Y una de las exclusivas dentro del catálogo. Así que probarlas ya así. En un formato un poco más económico. Creo que te ayudaría a orientarte. Para comprar ya la fragancia en sí. La normal. En las últimas tres páginas del catálogo. Vienen productos nuevos. Vienen este hermoso pues vitamina para las uñas. Este es un tratamiento para endurecer tus uñas. Y aparte de ser tratamiento. Pues te deja un colorcito como salmosito bien bonito. En ellas. Un color blanquito bien bonito. Y lo puedes utilizar en tus uñitas de manos y pies. Para que te aporten pues esa extra de resistencia. Tiene calcio. Que también es buenísimo para que tus uñas pues no sean tan quebradizas. Tiene este nuevo formato de los bálsamos labiales. Me recuerdan al que compré la vez pasada de la alaceta. Ese tenía filtro solar. Y este creo que también trae un filtro solar de 15. Y aparte trae vitamina E y un péptido para darle más volumen a tus labios. También trae extractos de algas marinas. Y aparte de ello te aporta color. Vienen en dos colores. Que estaría bien pues para utilizarlos ahora que usamos mascarilla. Proteger nuestros labios también. Y viene estas nuevas cremitas de 10 beneficios en uno de la alaceta. Solo que esta es en la versión hidra. Aparte son las matificantes. Estas solo son hidratantes. Y nos prometen 10 beneficios. Y por supuesto el super descuento de esta hermosa base y lubiskin. Que viene al 50% de descuento dentro del catálogo. Si quieres ver el catálogo completo del mes de abril. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Para que lo ejes más detenidamente. No hacía la carrera como yo. Y de igual forma te voy a dejar el catálogo del mes de marzo. Para que los tengas ambos. Y pues puedas ver y jugar con tu presupuesto. Recuerda que si quieres ser socia origen o rifling. Y obtener los descuentos de socia. Pues afiliate. Te voy a dejar en el primer comentario un link. Donde puedes ingresar tus datos y registrarte. Para realizar tus compras. Las compras te llegan a la puerta de tu casa. Ahorita en el mes de marzo tenemos envíos gratis. Y por supuesto si tú te quedarás sin productos. Porque están agotados. Puedes optar a la opción donde te regalan. El 5% de descuento más un producto. Si esperas hasta que le llegue el embarque. Ellos te van a mandar hasta esas fechas. Pues tu pedido. O la otra opción es donde puedes obtener nada más el 5% de descuento. Te despachan los productos que hay. Y hasta después te despachan los que están agotados. Están agotados. Pero no tienes productos. Así que tú decides cuál de las dos formas escoger. Para no quedarte sin tus productos. Y por supuesto yo siempre les recomiendo. Si les regalan algo pues esperemos un poquito. Porque son buenos productos. A mí la vez pasada me regalaron un exfoliante de pies. Que es este de oliva. Chicas esto es una maravilla. Porque trae unas pequeñas partículas que exfolian tus piecitos. Y aparte genera pues un jaboncito. Que te los limpia al mismo tiempo. Y te deja tus pies súper súper suavecitos. Me encantó ese exfoliante. Y me lo regalaron. Por esperar ese tiempo hasta que el embarque llegó. Y aparte obtuve el 5% de descuento en los productos que estaban pues agotados. Entonces hasta aquí nos quedamos. Espero verlas en otra ocasión. Y recuérdate apoyarme con un me gusta. Suscríbete al canal. Me ayudarías mucho mucho mucho. Y por favor te espero en mi Instagram. Para seguir viendo pues esta huelga de labiales. Que les tengo allá. Y ojalá les haya gustado este pequeño haul. Nos vemos primero Dios en el próximo.